Asambleísta Nelson Serrano. Buenos días, señora Presidenta, colegas asambleístas. 34 años han pasado desde cuando el registro oficial del 14 de julio de 1979 codificara la ley de reforma agraria para presentar este día, este nuevo proyecto de ley de tierras. Ya no se trata entonces de una reforma agraria, mal llamada reforma agraria, que fue en todo tiempo la consagración de la inequidad de la tenencia y propiedad de la tierra. Cientos de años con la cruz y la espada, a nombre de los serenísimos reyes de España, llegaron los conquistadores y robaron las tierras a nuestros indígenas, los originales de estas tierras. El costo, nueve millones de indígenas muertos, pero toda la tierra a mano de los conquistadores, hasta sus hijos y sus bisnietos, los cuarterones. Pero junto a ellos, a los conquistadores, también la cruz recibió las tierras en grandes extensiones de propiedad. Pero llegamos al siglo XXI, y la realidad es una realidad totalmente diferente. La inequidad está hecha, pero tenemos necesariamente que entrar en un proceso bajo la nueva realidad de la tenencia y propiedad de la tierra. Por eso, con todo respeto, pido, compañeros, que sigamos estos datos e indicadores para que la construcción de esta ley no sea solamente una norma que quede escrita, sino que acompañada de una conciencia clara de que tenemos que respetar nuestra Pachamama, de que tenemos que entregar las tierras, o las tierras ya entregaras, perdón, a los campesinos, a los indígenas, a las nacionalidades, a los pueblos y nacionalidades indígenas, sea una verdadera realidad. Miremos estos datos para asombrarnos, compañeros, porque no podemos quedar con la conciencia tranquila frente a estos hechos. Debemos proteger la tierra con vocación agropecuaria. ¿Por qué? Porque lamentablemente el crecimiento poblacional y su proyección del año 1974 al 2050. En el 2050, teníamos un poco más de 5 millones de habitantes en el 74, pero en el 2050 vamos a tener 23 millones de ecuatorianos que debemos alimentar. Nuestros hijos, nuestros nietos deberán alimentarse con las tres comidas diarias. Entonces, es imperativo el incremento de la productividad de la tierra, porque si no la hacemos producir, moriremos de hambre. Miren ustedes el crecimiento de población urbana. Desde los años 50, teníamos el 28.5% de la población urbana, frente a un 45 por 41% de la población rural. Hoy, o por lo menos el censo del 2010, nos dice lo contrario. 66% de la población urbana, frente a 33.3% de la población rural. Cuando hablamos de la pobreza, ojo, que se ha disminuido la pobreza en el sector rural. Cierto es que se ha disminuido, pero ¿por qué se ha disminuido fundamentalmente? Por la migración del campo a la ciudad. Los nuevos hijos de los antiguos habitantes rurales ya están en el sector urbano. Ojo con esto, compañeros. ¿Cuál es entonces la tierra para la soberanía alimentaria que tenemos? Este es un dato que no lo podemos olvidar. La área dedicada al fomento agrícola es apenas 7.379.908 hectáreas. El área del Ecuador, 276.000. El área en hectáreas, 27 millones. El Ecuador, con fomento agrícola, apenas tiene el 26.66% de hectáreas útiles para la producción agrícola. Mientras la población, en este momento, somos más de 15 millones. Por cada hectárea de tierras, hay 2.16 ecuatorianos. El área dedicada al fomento agrícola, el 67.4% del área bajo fomento agrícola tiene pasturas, oíganme bien, pasturas, y aquí están los datos del censo agrícola. Apenas 1.382.000 hectáreas tienen cultivos permanentes. Estamos viviendo de 1.382.000 hectáreas que nos dan los alimentos diarios. Los cultivos transitorios son 1.020.000. Pero, ojo, los pastos cultivados, 3.553.000 hectáreas. Para una vaca, más de una hectárea. Los pastos naturales, 1.423.000. Podríamos vivir solamente de leche, los ecuatorianos. La tenencia de la tierra. Yo utilizo aquí la palabra UPA. Unidad productiva agrícola. No nos podemos equivocar. La unidad productiva agrícola es la que nosotros debemos mantener si queremos mejorar las condiciones de producción y productividad. En los UPAs, las unidades productivas agrícolas privadas, son el 98%, que ocupan el 94% de la superficie. Ojo, la tierra comunal apenas llega a unos 59% para una población de 4.88%. La estatal casi no existe. No nos engañemos. No hay tierra pública para repartir. Un 15% de suelo o de tierra y un 59% apto para el cultivo. La forma de tenencia de la tierra privada. El 71.9% tiene título de propiedad. Esto quiere decir que el derecho de propiedad, no solamente que ya está consagrado en la Constitución, sino que ya está establecido en nuestra ley a través del título de compra-venta. Ocupada sin título, apenas un 8%. Arrendada, un 0.8%. En la parcería, un 0.5%. El comunero o cooperado apenas llega a un 5%. Otra forma de tenencias, el 4.1%. Estos son datos de la FAO. Los agricultores y su relación con los UPAs. Aquí, ojo, compañeros. Óiganme bien. El 55.74% de productores vivimos en los UPAs. Digo vivimos porque yo soy agricultor y vivo en mi tierra. El 45.75% no viven en la tierra, pero son dueños de esa tierra. Ellos viven en la ciudad y de vez en cuando van a pasar sus vacaciones o van a pagar el salario a sus empleados. El 2.20% son arrendatarios. El 2.32% apenas son UPAs familiares. Esos son los que nos dan de comer todos los días. Y los socios, empleados, remunerados, apenas llegan al 2.24%. Los productores, aquí otro dato importante. Que no viven solamente de la labor agropecuaria. Por ejemplo, aquellos de menos de una hectárea, el 57.90% tienen actividades no agropecuarias. Pero de 200 hectáreas por arriba, el 82% viven de la producción agropecuaria. Aunque no exploten ellos ni vivan en el campo, sin embargo viven de la producción agropecuaria. Concluyó su tiempo, asambleísta. Gracias. No podemos responder a la realidad de la tenencia y propiedad de la tierra. Si no hacemos el esfuerzo posible para que este factor, este factor que sirve para la vida de los campesinos, que nos dan de comer todos los días, no tengan sus incentivos de nuestro gobierno. Anteriormente, abandono total. Hoy tenemos la posibilidad de que nos apoyen. Pero realmente ese apoyo tiene que ser permanente, porque de lo contrario, la revolución agraria no va a poder existir. Muchas gracias. 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 Gracias.